En el programa de hoy vamos a ver un proyecto completamente diseñado en color blanco mate. Veremos también una encimera en Decton Opera, 1,2 centímetros de grosor. Os enseñaré qué bonitos quedan los cajones en color negro con una cocina en blanco y también veremos una campana Boxing Plus en 60 centímetros. Quédate porque lo vamos a descubrir juntos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y probablemente quizá ahora mismo estás con el proyecto de tu cocina y no consigues sacar ese diseño que a ti te gustaría. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí en el primer comentario toda la información. Y hoy estamos en un proyecto, en una cocina que ha sufrido una reforma total. Y quiero contarte un poco porque estarás viendo que hace unas formas como muy irregulares. Y tiene una razón, es que la antigua cocina estaba situada en esta pared. Hacía aquí una pequeña L. Y esta parte de aquí atrás era toda una despensa. El día que yo vine a medir este proyecto, con los clientes, surgió la posibilidad de derribar esta despensa y unirlo a toda la cocina. ¿Con eso qué ganamos? Ganamos un lineal mucho más largo. Ahora tenemos 7 metros de cocina en esta dirección. Y los pasos nos quedan, este paso queda de 1,80m y el paso más corto que está ahí atrás queda de 1,24m. Justo y suficiente para colocar una puerta de 60cm y que pudiera abrir completamente. Dentro de este cambio y consiguiendo esta distancia extra, conseguimos meter un frigorífico americano, una torre de horno y micro, un escobero y un despensero. Y hacer todo este lineal de muebles. También algo que tenían nuestros clientes súper claro, es que esta cocina tenía que ir cerrada el techo. Y ellos se encargaron de la iluminación LED. Me va a encantar presentarte mueble a mueble todas las medidas de este proyecto. Así que si te parece, ¡arrancamos! Me encantan este tipo de reformas totales porque cambia todo el sentido de la cocina. Y es que imaginaros, esta familia antes tenía todos los muebles de cocina concentrados solo en esta L. Cómo tenían que ser los espacios que quedaban de encimera, ¿verdad? Minúsculos. Y cómo de angosto es cocinar solo en esta esquina. Ahora, donde estaba la antigua cocina, hay esta zona de office que tiene una mesa redonda de un metro de diámetro, perfecto para cuatro comensales. Pero había una pieza que no podíamos cambiar dentro de toda esta obra. Y era la caldera que está aquí detrás. Así que le hicimos un mueble en color blanco y quedó así tapadita. Tenéis que tener cuidado con este tipo de muebles porque tienen que tener el espacio interior suficiente para que cuando acudan los técnicos a hacer el mantenimiento puedan trabajar cómodamente. La parte de enfrente, todos los muebles altos, como os decía al principio del vídeo, van cerrada toda, 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 toda la cocina a techo. Hay varias formas para cerrar estas cocinas. Se puede hacer con pieza, con material de cocina y también se puede hacer con pladur. En este caso lo vemos con pladur. Y yo personalmente creo que quedan más herméticas, más cerradas cuando se hace con pladur. Queda más continuo. Vemos tres muebles altos plegables de 90 centímetros. ¿Qué ventaja tienen este tipo de muebles? Bueno, pues que su interior es muy versátil porque las baldas se pueden subir y bajar a nuestro gusto. Y es que estoy seguro que en el tiempo vas a encontrar alguna vez un envase o alguna copa que no va a entrar de alto y vas a necesitar modificar este tipo de altura. Y además, el mueble de la campana nos permite poder jugar en el interior, colocar la campana a la derecha, colocarla a la izquierda o situarla en el centro. Esta es nuestra campana Boxing Plus de 60 centímetros. Y mucho me lo preguntáis en los comentarios. ¿Aspira más la de 90 por ser más grande que la de 60? No, no aspira más porque el motor es el mismo. Lo que tiene es más chapa para ocupar más espacio. Algo que me gusta de este tipo de campanas es la visera que tienen en cristal. Porque lo que hacen es que defienden, protegen la puerta que queda justo sobre la placa de inducción. Con esto conseguimos que los cantos no se vean debilitados por la humedad. Este tipo de muebles, como tiene una campana de 60 centímetros, nos deja un mueble a la izquierda todavía aprovechable en 30 centímetros. Y es súper importante que el mástil de la campana, el tubo que consigue sacar los humos de nuestra cocina, quede tapado completamente así. Cuando abrimos todos los muebles, nuestra cocina queda vestida en su interior. Y también lo he dicho en muchísimos vídeos, lo importante que es el tirador interior, porque nos permite sujetar la puerta por su interior y así conseguimos que no se manche fuera. Con esto tenemos un lineal de tres muebles de 90 a 270 centímetros para los muebles altos de esta cocina. La iluminación en tu cocina es un punto muy importante que debes de tener en cuenta. Aquí nuestro cliente ha instalado una barra de 4 metros y a continuación ha hecho una segunda barra de 2 metros que la ha completado bajando un poco por la pared, lo cual me parece un acierto porque ilumina toda esta esquina perfectamente. Ahora ya tienes una nueva idea también para iluminar tu cocina. Y aquí, en esta parte que tiene esta forma tan extraña porque estamos en la antigua despensa de esta cocina, empezamos con un mueble en 40 centímetros. Si te fijas, no hay ningún tirador en toda esta pared de torres. Funciona con pulsador, simplemente aprietas y la puerta se abre. Este primer mueble está pensado como escobero, un mueble perfecto para dejar, por ejemplo, el tendal, la tabla de planchar, una escoba de mano eléctrica o cualquier aparato grande, como puede ser también una fregona o como pueden ser también unas escobas. 40 centímetros para la primera parte. A continuación, tenemos la lavadora. Estáis viendo que es una lavadora vista porque esta lavadora se rescató de la antigua cocina. Estoy seguro que nuestros clientes, cuando tengan que comprar una lavadora nueva, colocarán una compuerta de integración y todo esto quedará tapado completamente. Nos queda un mueble en 60 centímetros que abre la puerta justo, como os decía al principio, por ese 1,24 que tenemos de ancho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco estantes con fondo 60 nos sirven también para despensa dentro de este mueble de cocina. Y el frigorífico americano. Tuvimos que echar muchísimas cuentas porque teníamos un problema con la puerta y era un problema justo con esta esquina. Teníamos que conseguir que todos los muebles sumaran la medida exacta para poder abrir y que no golpeara justo en esta esquina. Sin duda, este proyecto ha sido un reto de lápiz y escalímetro en la tienda para poder hacer un diseño en lo que todo encajara perfectamente. Un frigorífico de Samsung con dispensador de hielo. Lo que también lo he dicho en otros vídeos, los dispensadores de hielo tienen dentro anulado esta forma, esta parte de la puerta porque esta es la máquina, el aparato que consigue hacer hielo. Hielo completo en cubito o hielo triturado. La parte superior, 90 centímetros de ancho, también con pulsador. Y hay que tener en cuenta que este tipo de rajes también se pueden regular. Cuando pulsamos podemos decidir a qué altura queremos que nos quede esta puerta. Pero este mueble 90 centímetros con capacidad hasta el fondo nos da un espacio muy bueno en nuestra cocina. 40 centímetros teníamos en el primer mueble. Replicamos en este despensario de aquí con 40 centímetros también y pulsador ni un solo tirador como decía en toda esta pared de torres. Fíjate, aunque solo sean 40 centímetros, todos los envases de alimentación que conseguimos introducir en su interior. Y al lado, ¿qué nos queda? Nos queda nuestra torre de horno y micro con su altura característica de normal, microondas y horno a una altura que a casi todos los miembros de la familia le viene bien. En la parte de abajo seguimos con nuestro pulsador. Abrimos una puerta que tiene base y una balda. Balda siempre en todos los casos que se pueden regular en altura. Y en la parte superior se replica el mismo espacio abajo que arriba para que nuestra torre quede promediada. Base del mueble y balda con regulación. Súper importante estos electrodomésticos que quedan cerrados a techo y que están en torre. Dejarle siempre unas rendijas para que puedan ventilar y no se estropeen. Eso garantizará el futuro de tus electrodomésticos. Como es la capacidad de los muebles bajos, 84 centímetros de mueble y solo 6 centímetros de pata. El espacio suficiente para que cuando te acerques con los pies entren por debajo. Con esto conseguimos que nuestra cocina tenga mucha más capacidad en el mueble restándosela al zócalo que tampoco nos hace falta tener una gran medida. Os voy a enseñar este mueble fregadero. 70 centímetros. Primer cajón, parte interior para todos los pequeños productos de limpieza. Y ya estamos viendo el primer detalle, los cajones en negro, pero os los voy a enseñar mejor cuando lleguemos a los muebles de la placa. La primera zona para todos los productos de limpieza. Y en la zona inferior viene con dos cubos de basura. Pero es que todavía nos queda un espacio libre a la derecha para poderlo completar con envases de limpieza. 70 centímetros para el fregadero. Y a continuación el lavavajillas. Estaréis viendo que tiene una pieza abajo y es por la altura, por esta altura especial de 84 centímetros. A la hora de integrarlos necesitamos subirlos para que no quede arriba a mucha distancia. Y algo que nos gusta es en el remate del lavavajillas. Como sabemos que al abrir la puerta siempre sale vapor, siempre sale vao, siempre sale ese extra de calor. Le colocamos esta pieza en tablero marino que es 100% resistente a la humedad. Con esto garantizamos que duren mucho tiempo las cocinas que dejamos instaladas. 70 centímetros para el fregadero y 70 y 70 centímetros para esta doble gaveta en la zona de la placa, en la zona de cocción. Que como podéis ver su interior, como estamos acostumbrados a ver en los vídeos, es en grafeno. Este color negro resistente para poder tener nuestros cubiertos y que no se raye. Y hay dos tipos de madera para hacer las divisiones. En este caso se ha utilizado el color nogal. Toda esta pieza que veis aquí detrás es lo que ha crecido nuestro cajón en el interior. Nos hemos ido a los 55 centímetros de fondo. Y 5 centímetros en los muebles de una cocina, créeme que es muchísimo espacio. La zona media, un espacio perfecto para tener toda la vajilla de tu cocina. Y una vez más, aquí podemos ver lo bonito que queda y el cambio que le da a nuestras cocinas. Una cocina blanca que en principio uno no se lo imagina con los cajones en negro. Fíjate al abrir cómo le da ese toque elegante, cómo le da ese toque diferente al interior del mueble. Al tener una doble gaveta, se consigue poder distribuir mucho mejor todas nuestras platos, fuentes y las ollas. Lo mismo que en la parte inferior, con nuestros separadores de tapas, conseguimos hacer dos zonas completamente independientes. Y aunque no lo notes, aquí debajo hay una alfombrilla que protege los cajones, que también viene en color negro para que no llame la atención y quede integrada dentro de nuestro cajón. Y esta encimera, que es una de mis favoritas, y no me canso de decirlo. Es el Decton Opera, con este tacto, con esta suavidad que tiene, esta textura tan especial que es que hace falta tocarlo para notarlo. Y en este caso se hizo la encimera y el entrepaño. Me gusta mucho colocar esta pieza en el frente cuando viene con estos dibujos y con estas vetas, porque le da una continuidad muy grande a toda la zona de nuestra encimera. ¿Qué hicimos aquí? Le pusimos también una tira de iluminación. Y aquí hay que decidir dónde colocar el interruptor. Y mi consejo siempre es que quede cerca del fregadero, porque esta luz es muy importante en toda la cocina. Pero hay un punto en el que coge un mayor carácter. Y es justo aquí en el fregadero, porque muchas veces estamos limpiando comida, estamos fregando y necesitamos ese punto más de iluminación. Con esto conseguimos dejar iluminada toda la cocina. Claro, al colocar el frente no queríamos agujerearlo para sacar aquí tomas de corriente, para sacar enchufes. Por eso utilizamos esta solución eléctrica que trae dos tomas de corriente y un USB. Un USB, ¿por qué? Porque todos estamos cargados de tecnología y ahora podemos dejarla enchufada directamente sobre estas piezas de cocina. Hemos visto cómo ganarle un espacio extra a tu cocina, derribando y uniendo la despensa a la propia cocina. También hemos visto cuántas cuentas necesitamos echar para saber que todas las puertas abren y que no golpean absolutamente nada. Hemos tenido nuevas ideas con la iluminación LED, como es poderlas bajar por la pared. Y también hemos visto esta encimera ópera espectacular con el frente continuando la beta. No te olvides que si quieres cerrar tu cocina al techo tienes varias fórmulas y una muy cómoda es cerrarlo con plador. Y también hemos visto qué hacer con la caldera cuando no nos coincide en la pared del amulamiento. La hemos dejado justo en el otro lado y la hemos integrado en color blanco. Un proyecto completo que ha llevado una reforma total y le ha dado la vuelta a toda la distribución de esta cocina. Por cierto, ¿quieres ver más fotos? ¿Quieres saber mucho más acerca de nosotros? Te dejo nuestra página web www.cocinascjr.com Y te recomiendo que si te ha gustado este vídeo vayas a nuestra cuenta de Instagram y te des una vuelta a arroba cocinas.cjr Porque tenemos un montonazo de contenido que subimos cada día. Contenido fresco cuando voy visitando obras y cuando voy viendo todos los montajes. Si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal porque cada semana subimos un vídeo nuevo y así estarás enterado a todo, a todo, a todo de todos los proyectos que hacemos. A mí me ha encantado presentar este vídeo. Yo soy Daniel Colino y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y ahora... ¡Aquí pinta todo, chico! ¡Muy lo me doy aquí! ¡Ah! ¡Sacarme del psiquiátrico! ¡No quiero estar creado desde aquí! ¡Ese! ¡Venga! ¡Que remonto! ¡Sí! ¡Que viene apretado! Yo creo que si quitas las baldas te consigues meter aquí, eh!